Vamos a estrenar los micro relatos en Impolíticamente Correcto y el primero tiene que ver con Jenny Berenice y Wilson Camacho al más puro estilo Ansel Keys y digo esto en alusión al científico célebre por el experimento Minnesota. Este señor agarró un reguero de personas como se diría en buen dominicano y la puso en el sótano de un estadio deportivo en Minnesota para estudiar los efectos de la hambruna en las personas y de ahí para no cansarles el cuento es que nace la dieta mediterránea pero esto lo linkeamos nosotros con un experimento que están haciendo los gemelos fantásticos con el hoy ex procurador Jan Alain Rodríguez a quien en la celda la prisión donde se encuentra le llevaron a los elementos encartados en la operación larva y es por eso que su esposa dice que María Isabel Pérez por cierto el nombre de la esposa Jan Alain que el ex procurador su vida corre peligro yo no lo veo tan así sin dejar de tomar en cuenta eso entiendo que sí que su integridad física está en riesgo pero lo que pienso es que los gemelos fantásticos están haciendo un experimento con Jan Alain llevándole a esta gente no necesariamente para hacer que él cante no 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 Jenny Berenice y Wilson Camacho por algún motivo psicológico se están regodeando al ver cómo Jan Alain puede sentirse en peligro ante la presencia de los elementos que ellos les han llevado porque tenemos que preguntarnos a razón de qué cuál era la necesidad de llevar a los encartados de la operación larva a hacerle compañía a Jan Alain más allá de ver cómo éste se preocupa claro un experimento y no el experimento Filadelfia el micro relato 2 tiene que ver con Ramón Alburquerque y es que por fin vemos un tweet de este hombre en donde le da un espaldarazo al gobierno si Ramón Alburquerque en un post de sus redes sociales alabando al gobierno y esto tiene que ver con la narrativa de la lucha contra la corrupción una de las narrativas más apreciadas de la gestión de Luis Abinader guarden ese tweet porque si todo sigue como está me temo que será el único en mucho tiempo porque el hombre en cualquier momento retorna a sus ataques tenemos más cosas en este capítulo de impolíticamente correcto pero vámonos con el tema central vamos directo al grano miren Julio Jacín ha puesto de tendencia el tema de que Danilo Medina tiene que entregarse son panas falsos, panas traicioneros, cuánto he visto doblar por dinero, cuánto juran lealtad y no cumplieron pero cuál corrupción lo ha dicho seriamente y también lo ha dicho en tono de ironía es ironía cuando en su comentario, en su participación en esto no es radio dice que cuando él se entregue el gobierno ya no tendrá oficio haciendo alusión a que el tema de la lucha contra la corrupción sea instrumentalizado a un libertad que se enfoca solamente en las gestiones, los ocho años de Danilo Medina pero lo que Julio Jacín no ha dicho es lo que nosotros vamos a revelar a continuación algo insólito, algo inesperado, pero la narrativa se explica por sí sola hay una persona en el entorno directo de Danilo Medina una mujer que está a punto de pagar los platos rotos porque el tema es que Danilo Medina sigue siendo evidentemente blanco de pero el tema no es que de repente a él en diciembre lo vayan a meter preso yo no sé si en enero, ahora lo que yo sí sé es que van a seguir tocando el entorno familiar de Danilo Medina y no estoy hablando de Lucía Medina y cuando digo que una mujer está a punto de pagar los platos rotos me refiero a su esposa Doña Candy que como ustedes sabrán no tiene que ver absolutamente nada con esto pero un familiar de ella y aquí viene la desgracia digamos que al más puro estilo de lo que ocurrió con Alexis Medina pero en una escala mucho menor también se confió ese familiar de Doña Candy yo no soy quien para decir que hizo o no hizo eso en dado caso le tocará a la justicia dominicana yo no estoy aquí acusando ahora, sí estoy revelando que van a seguir tocando el entorno de Danilo Medina y Doña Candy lo sabe Danilo lo sabe hay un muchacho ahí un muchacho que está en ese entorno que es el próximo que le van a tocar porque en efecto y aquí es donde viene la malicia sana de Julito Jacín entrégate 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 por aquí entrégate por allá porque Julito sabe que le van a meter a todo el mundo preso pero lo que están buscando es precisamente que Danilo Medina se entregue digo yo porque hasta ese muchacho familiar de Doña Candy y ahí lo dejo también va para la cola entonces hay un punto aquí se llega al extremo en donde a nivel individual y ya este es el análisis mío tú te dices caramba pero si el asunto es contigo es a ti que te quieren porque yo tengo que pagar los platos rotos oigan bien por más lealtad que exista por más hermandad no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar oigan bien esto ese muchacho es el próximo que le hará o que le podría hacer compañía a Alexis Medina y la información que tengo es que ante esto en el entorno familiar de Danilo Medina se está planteando cómo parar esto y es ahí donde surge la posibilidad de que Danilo Medina se entregue no porque ellos entiendan que Danilo sea un delincuente no hay dos razones de pesos para sopesar seriamente que Danilo Medina se entregue número uno es parar de cuajo este relajito de ir metiendo preso a todos sus familiares incluyendo este muchacho cercano a su esposa por eso dije hay una mujer inocente que está por pagar los platos rotos porque ese sufrimiento oiganme no quiere usted estar ahora mismo en la piel de esa señora entonces ese es el punto uno parar eso pero el punto número dos es tratar de poner la bola en la cancha del ministerio público me explico no es lo mismo tú pretender acorralar a que de repente la persona que tú pretendías intimidar se te digamos se te pare en dos patas y producir un efecto inesperado algo así como yo estoy aquí ¿cuál es el problema? díganme pero habría que ver si Danilo Medina tiene el valor de jugársela a ese nivel eso es lo que estaría por verse o sea que esta estrategia de Danilo Medina entregarse no tiene que ver en términos lineales con que él esté admitiendo su derrota no tiene que ver con que él admita que es culpable de nada no lo que él busca es primeramente sacrificarse para no exponer a personas que están en su entorno que se presumen inocentes me refiero específicamente al caso de una persona que sabemos que no bailó en nada de este desenfreno danilista me refiero a doña Candy pero le van a tocar un familiar y ustedes creen que eso es un asunto alegre o casual no eso es buscando precisamente predisponer en el seno familiar a su esposa lo que se está buscando es crear si es que ya no se le creó un conflicto familiar al expresidente Jenny Berenice y Wilson Camacho jugando al más alto nivel de la tortura psicológica con esto es una estrategia Danilo Medina no estaría con esto admitiendo nada lo que pasa es que ya le están hablando de que algo tiene que pasar alguien tiene que sacrificarse para parar esto y llegó el momento en el que tú Danilo te sacrifiques y te entregues pero también entregarte sería una jugada política una estrategia que comenzaría entonces o que trataría más bien de presionar a los semelos fantásticos eso es lo que está pasando señores y por eso es que Julito Jacín saltó con este asunto de es mejor que se entregue por ahí es que anda eso es porque ya esa estrategia se está sopesando en ese entorno pero hay que decir también que no se está sopesando por un tema de que a un genio se le ocurrió no es un bajadero y así es como yo lo veo me explico yo no quiero que me toquen a ese muchacho claro esta es la lectura que le doy yo doña Candy dice no yo no voy a dejar que me toquen a este muchacho aquí tiene que pasar algo Danilo ve y entrégate pero entonces también le dicen entrégate porque eso puede ser favorable para ti porque ellos no están esperando que tú te entregues entonces me entienden por donde yo entiendo que va este asunto ahora la realidad que si tenemos es que ya el tema de que Danilo Medina se entregue se está hablando se está sopesando se está valorando que pasará bueno aquí es donde yo creo que la película ya como que se le añade un toque de intriga y suspenso que se yo al más puro estilo Alfred Hitchcock o un director más reciente Denis Villeneuve ¿no? o también ¿por qué no? Chan Woo Park señores la película como que se pone interesante ahora con esta variable la posibilidad de que Danilo Medina se entregue señores la mejor solución a la que puedes apostar para liberarte de la factura eléctrica es llamar ahora mismo a ser solar expertos en República Dominicana Colombia y Estados Unidos en la instalación de paneles solares descubre cómo sacarle provecho al sol va más allá de un simple día soleado en la playa con ser solar llama ahora mismo o entra a www.sersolar.com ViajaTours siempre digo siempre digo que son expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen un catálogo de hoteles digamos muy diverso pero también siempre que hagas tu contratación de estadía a través de ViajaTours vas a obtener la tarifa más competitiva del mercado pero también garantía total en la transacción de pago también si quieres viajar dentro o fuera de República Dominicana hazlo a través de ViajaTours número en pantalla ahora mismo si vas referido por Impolíticamente Correcto tienes un 10% de descuento Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento está abierta de lunes a domingo y está prácticamente en todo el casco urbano y expandiéndose en todo el país muy pronto también en Puerto Plata y si ya hablamos bastante del PLD ahora nos toca hablar del PRM porque tenemos que recordar que las elecciones elecciones en teoría para elegir a las próximas autoridades o ratificar a las que están están a la vuelta de la esquina pero tenemos un elemento una variable inesperada que es el doctor Gómez Mazara y cómo se vincula por cierto este tema con la lucha contra la corrupción usted dirá que 14 casos 14 funcionarios de este gobierno que hayan estado bailando en hechos de corrupción inocentes o culpables es demasiado unos le darán crédito al presidente por exponer a estos funcionarios otros dirán simplemente que es una vergüenza nacional que en poco más de un año se hayan destapado 14 escándalos con funcionarios del gobierno en ejercicio ahora lo cierto es que hay un punto en el cual esto se conecta con las elecciones internas del partido que es a lo que apuesta el doctor Gómez Mazara a quien están tratando de darle bola negra con el asunto de la asamblea de delegados Guido sabe perfectamente que en una asamblea de delegados él no tiene nada que buscar porque de hecho estaría confeccionada entre otras cosas no solo para allanar el camino de la reelección sino para impedir que nombres como el de él pasen gente que tiene digamos el aval de las bases de ese partido pero miren el doctor Gómez Mazara el mismo que trabajó el tema de Adán Cáceres tiene un casito o un gran caso pero en esta ocasión no se trata de la pasada gestión de Danilo Medina no tiene un caso de este gobierno un caso al más alto nivel que involucra incluso a una familia empresarios que está siempre bailando en todo y ojo yo no estoy diciendo que esta familia en esta situación esté en malos pasos ahora yo sí sé que si se menciona esa familia tomando en cuenta el nivel de morbosidad del dominicano de inmediato se va a entender que esa familia trató de servirse con la cuchara grande pero yo lo dejo ahí porque aquí el asunto es que me parece a mí que el doctor Gómez Mazara teniendo ese caso en sus manos pudiese verse tentado a utilizarlo como moneda de cambio para garantizar que al menos se haga una convención interna es un poco arriesgado pensar que un partido por el simple hecho de que una persona un individuo tenga algo que pueda hacerle daño al presidente cambiaría su intención de una asamblea de delegados a una convención interna donde voten sus bases eso yo no lo sé eso yo no puedo afirmarlo ahora lo que me parece a mí es que con el aval que tiene Gómez Mazara ahora mismo en el tema de la lucha contra la corrupción y que varios de esos casos han llegado al punto en el que se conoce hoy día como el de Adán Cáceres ha sido esto por digamos la chispa que puso Gómez Mazara me parece a mí que esa persona cuenta con el aval social para que si explota ese caso nazca con credibilidad a raíz de lo ya citado así que el gobierno está ahora en una situación delicada porque conociendo cómo es el poder aquí y quizás esté jugando yo por mi condición pero si yo tengo esa información en la mano yo la uso yo al adversario que en este caso es el mismo gobierno porque Gómez Mazara quiere ser presidente de ese partido pero los empresarios de ese partido y el mismo José Ignacio Paliza no lo quieren porque que Guido sea presidente significa que José Ignacio Paliza pierda su posición de poder internamente en el partido y en la política una vez usted tiene el poder en sus manos usted no lo cede y por eso es que hay que arrebatárselo la pregunta que nos hacemos es llegará el doctor Gómez Mazara con este caso en sus manos de corrupción del gobierno al más alto nivel llegará con él hasta las últimas consecuencias si no va ese mismo partido a una convención interna y hacen la bendita asamblea de delegados que él mismo sabe que no tiene forma de llegar a ser presidente de ese partido si se hace y si le hacen eso se quedará Gómez Mazara con esa con esa hecha no responderá haciendo que explote ese caso vamos a ver la verdad la verdad la verdad es que es que